Algunos hombres buenos, el poder de la justicia en un mundo de códigos y jerarquías. Amantes del cine. Hoy es nuestra cita con uno de los dramas legales más icónicos de todos los tiempos. Algunos hombres buenos, A Few Good Men, la poderosa cinta de 1992 que nos sumerge en la intriga, la tensión y la búsqueda de la verdad dentro de las rígidas estructuras militares. Prepárense para un viaje emocionante a través de actuaciones inolvidables, diálogos memorables y la defensa de la justicia frente a fuerzas que pretenden ocultar. Dirigida por el gran Rob Reiner y basada en la impactante obra de teatro de Aaron Sorkin, quien también escribió el guión, la película cuenta con un elenco de lujo. El carismático Tom Cruise se brilla como el teniente Daniel Coffey, un abogado militar con mucho ego y aparente despreocupación que se verá forzado a madurar cuando asume un caso que pondrá a prueba sus convicciones. Frente a él, se erige la figura monumental del coronel Nathaniel Reyesa, interpretado por un Jack Nicholson formidable e intimidante. El choque entre estos dos titanes es electrizante y mantiene la tensión a flor de piel en cada escena. No podemos olvidar a una de Mimura entregada en su papel como la teniente comandante Juan E. Gallo White, la voz de la conciencia y el equilibrio en esta batalla legal. La trama es tan atractiva como compleja, dos marines son acusados de asesinar a un compañero en la base de Guantánamo, Cuba. El caso parece simple, pero Coffey y su equipo comienzan a sospechar que hay mucho más detrás de los hechos. La investigación destapa una cultura de códigos clandestinos, lealtades ciegas y abusos de poder que obligan a cuestionar el concepto mismo de honor dentro del mundo militar. ¿Hasta dónde se puede llegar en nombre de la disciplina y el patriotismo? ¿Es aceptable sacrificar a un individuo en nombre del bien común? El teniente Coffey tendrá que encontrar las respuestas y defenderlas en uno de los interrogatorios más intensos que el cine jamás ha visto. Las preguntas que lanza el coronel Yesa, y esa respuesta que resuena como un eco en todo el tribunal, han quedado grabadas en el imaginario colectivo, ¿quiere respuestas? ¿Quiero la verdad? Usted no puede soportar la verdad. Pero, algunos hombres buenos, no es solo un juicio en pantalla. Es una exploración de las dinámicas de poder, de los límites éticos y de la responsabilidad individual frente a las órdenes injustas. Es una historia sobre el coraje de defender lo correcto, incluso cuando todo el sistema parece estar en contra. La cinta también nos regala momentos de humor ingenioso, aliviando a la mente el clímax dramático, e incluso una pizca de romance para que nuestra conexión emocional sea total. La fotografía, de ambientes austeros y a la vez llenos de simbolismo, y la música con tintes militares, potencian la atmósfera de esta película. Cada detalle cuenta, y el resultado es una hora redonda que nos hace vibrar, reflexionar, y tal vez exclamar al final, si se puede buscar la verdad en un mundo de jerarquías. Amigos, algunos hombres buenos, es una experiencia cinematográfica que no pueden perderse. Es una historia apasionante, actuaciones memorables, y un grito de conciencia que nos interpela a todos. Si buscan cine que provoque emociones, debates y ganas de alzar la voz por la justicia, esta película es para ustedes. Y si después de verla les queda una sed de más contenido de calidad, están en el lugar indicado. Suscríbete a nuestro canal para más análisis, reseñas y recomendaciones sobre las mejores películas de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!